hola gente bienvenidos aquí a su canal de nuevo espero que estén bien que tengan buen día o buena noche depende de donde me vean vamos a hacer un coctel ahora bien chido y un facilito también que se llama el super saiyajin como vieron nada se crean es el super minion que ya vieron ahí en el título ok para eso vamos a ocupar una coctelera una coctelera y una licuadora y le vamos a poner unos hielos listo y empezamos con los ingredientes vamos a ponerle un plátano aquí para que se vea más bien un plátano así no importa que esté maduro importante que esté dulce que vamos a ponerle tres onzas de crema de coco lo que vamos a empezar ponemos una 2 esto a veces es muy difícil y vamos a plantear la tercera así ahí está la tercera eso es lo que vamos a poner de crema de coco ahora vamos a agregar un licor de café yo tengo un calúa y es el principal que todo mundo le ponemos vamos a utilizar una onza y media de licor de café o calúa onza y media listo vamos a poner un ron oscuro también vamos a hacer tres onzas una dos y tres ok ya tenemos también tres onzas de este y por último bueno no por último vamos a agregar también tres onzas de crema de whisky o besley así como lo conocemos una dos y tres y por último vamos a agregar media onza de leche aquí para que se alcance a terminar la de coco listo y esto lo vamos a moler y ya saben que omito esto para que no se oiga el ruido ok ya lo tenemos aquí ahora lo que vamos a hacer es pasarlo al contenedor este aquí que tengo yo de mis compas los minions vamos a pasarlo todo así que se quede sabroso ahí está y ya nada más lo cerramos quitamos esto por acá y así nos queda nuestro hotel ahora rico así para la playita también el super minion ok espero que si no bueno antes que nada si no tienes un molde de eso pues puedes servirlo en una copa larga estilo huracán también no te compliques no necesariamente que tengas todas las cosas que se muestran en el canal pues pero poco a poquito uno los va consiguiendo igual no te preocupes por eso ok espero como siempre que les haya gustado el video no olvides suscribirte compártelo y ya saben que nos vemos en un próximo video adiós vamos a probarlo that's good